Iniciamos, 2.300 uniformados de la Policía Metropolitana hacen parte del Escuadrón Antipólvora que buscará desde esta noche de velitas evitar la comercialización ilegal de pólvora y el licor adulterado. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿Qué otros detalles se tiene sobre los operativos que adelantarán las autoridades? Adelante. Hola Juan, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes, un cordial saludo. A este dispositivo también se agrega el Escuadrón Antirrobo y también el Escuadrón Riña, esto con el fin de evitar que en las zonas de rumbiaderos haya alteración al orden público. Serán cinco especialidades disponibles en la noche de velitas que estará a cargo de 2.300 policías apoyando las 20 localidades y previniendo la utilización de pólvora en la calle de la capital. Hoy iniciamos con este dispositivo de velitas, pero ya continuamos desde hoy con el dispositivo fuerte de 5.679 uniformados dispuestos solamente para el plan Navidad y atender los requerimientos ciudadanos. En estos siete días de diciembre han realizado operativos en Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Usme y Fontibón. Con caninos recorren el comercio para controlar la venta ilegal de pólvora. Hoy nos están acompañando perros en pólvora, especialistas en pólvora, educados para lo mismos, que ellos van a estar durante todo el día en diferentes zonas haciendo los planes que anteriormente comenté con la finalidad de hacer las incautaciones de todo este material. La incautación que se ha llevado hasta el momento en las diferentes localidades de Bogotá son de 198 kilos de pólvora, pero seguimos realizando actividades de control en los corredores viales. Sectores de rumba como Modelia, Galerías, Chapinero y Kennedy serán priorizados con el escuadrón antirriña. Vamos a estar allí con unos grupos de reacción antirriña, los cuales estarán también atendiendo de manera inmediata los motivos de policía que se generen en estos lugares con el fin de evitar afectaciones a la vida y la integridad de las personas. Las personas que sean sorprendidas vendiendo o manipulando pólvora de manera irregular podrían ser sancionados y judicializados.